Salgan cordialmente bienvenidos nuevamente a Cris en la cocina va El día de hoy les voy a estar mostrando como preparar un arroz estilo Gohan Es un arroz oriental que va a estar super delicioso Va a quedar super esponjocito y les voy a compartir la técnica exacta Las medidas exactas para que te quede mega mega genial Va que va Entonces acompáñame por favor para que les de la lista de ingredientes Y aparte para que les muestre todos los procesos a realizar para que te quede super delicioso va Acompáñame por favor y pues ya saben que vamos a darle con todo Muy bien amigos entonces los ingredientes para preparar esta magnífica receta son los siguientes Como ya les dije al inicio vamos a preparar un arroz no Por ende tenemos que tener aquí nuestro delicioso arrocito En este caso amigos este arroz es especialmente para cocina oriental Con esta preparación es igual la base para tener un delicioso sushi Y bueno en este caso yo lo conseguí de esta manera Miren aquí ya venden la bolsita Igual viene especificado que es arroz para sushi El grano quisiera mostrarte el grano Es un grano corto así se les conoce Es un poco pequeñito y un tanto gordito Miren como se pueden dar cuenta a diferencia de un arroz mexicano Que es un poco más larguito Y más delgado va entonces este este es el que vamos utilizando tú así lo consigues en el supermercado Es súper facilísimo de conseguir en donde venden todos los productos para cocina oriental va Ahora de este lado tenemos agua agua purificada aquí las medidas para cocer un buen arroz así un arroz que esté magnífico Es una parte de arroz por 1.2 partes de líquido En este caso ya transformado ya está haciendo las cuentas acá matemáticas todo esto Vamos a tener 360 gramos de este arroz por medio litro de agua Aquí en este caso pues la única condición es que sea agua purificada porque con esto lo vamos a estar cociendo va Y ahora para darle sabor a este delicioso arrocito que es lo que vamos a utilizar De este lado como se pueden dar cuenta amigos ya tengo aquí mis ingredientes Vamos a estar utilizando vinagre de arroz así lo consigues Bueno en este caso yo conseguí esta presentación no sé si haya otras me imagino que sí Pero en este caso va a ser vinagre de arroz Si tú no llegases a encontrar y dices bueno pues entonces qué le pongo no Puedes utilizar vinagre blanco vinagre de manzana Pero pues sí 100% recomendable este vinagre de arroz va ¿Cuánto vamos a utilizar? 30 mililitros para saborizar este bonito bueno este delicioso arrocito va Y también lo vamos a saborizar con un tanto de azúcar y de sal Tenemos 20 gramos de azúcar y 15 gramos de salecita Son todos los ingredientes para preparar este magnífico arroz goja Que nos puede servir como base para preparar otras preparaciones como un delicioso yakimeshi Como hace rato lo mencionaba igual un sushi mega genial va Entonces acompáñame para que te muestre como vamos a hacer la preparación Muy bien amigos una vez dicho los ingredientes que es lo primero que tenemos que hacer Por obvias razones al estar preparando nuestro arroz Tenemos que darle una previa lavada antes de la cocción va En este caso la lavada nos va a servir para dos cosas Una pues obviamente para lavarnos para quitar el exceso si tiene este polvito Y otra para quitar el almidón el exceso de almidón que tiene el arroz va Entonces en este caso como se pueden dar cuenta ya agregué un poco de líquido de agua en este caso Pero aquí el agua es tibia amigos esto nos va a ayudar a que se le quite todo el almidón que tiene va Como se pueden dar cuenta el agua se hace blanquizca se hace blanquita Es todo el almidón que tiene entonces vamos a lavarlo unas 5 veces o las veces que sea necesaria Hasta que el agua ya se vea un poco más transparente que ya no se vea tan blanca Y esto obviamente va a ser un indicador de que ya quitamos el exceso de almidón Aquí como se pueden dar cuenta vamos a dar la segunda enjuagada Y solamente voy a mostrar estas dos para que ustedes igual puedan checar como lo estamos haciendo Ya fue la quinta lavada ya no es necesario que le demos una masa Ahora solamente lo vamos a colar y lo vamos a reservar porque ya viene el siguiente paso que es la cocción Como se pueden dar cuenta el agua ya está más transparente ya no está tan blanquizca como al inicio de las lavadas Miren aquí se puede notar ya se alcanza a mirar de hecho el arroz entonces ya está súper listo para la cocción Vamos a colocar una cacerola o alguna budinera que tengamos en casa para comenzar la cocción de nuestro delicioso arroz En este caso ya le prendí ya tengo caliente por esto por acá Y voy a agregar nuestra, bueno el agüita que ya les había comentado es medio litro solamente chicos solamente esa cantidad de líquido Y en este momento pues igual vamos a agregar nuestro arrocito De esta manera Una vez que ya agregamos el arroz de esta manera amigos vamos a dejar que aquí se vaya cociendo Lo vamos a dejar hasta que llegue a hervor Esto obviamente tiene que estar a fuego, a fuego alto para que este proceso sea rápido En este caso amigos la budinera que yo voy a utilizar es una budinera con tapa Esta si es bien importante porque en cuanto llegue al hervor vamos a taparla y vamos a bajar el fuego Obviamente ahorita te lo voy a ir mostrando poco a poco pero te lo voy diciendo desde ahora para que lo vayas tomando muy en cuenta Va que va Muy bien chicos mientras nuestro arroz se está cocinando vamos a hacer la preparación de lo que le va a dar el sabor súper magnífico Va entonces como se los había mencionado ya los ingredientes vamos a estar utilizando este vinagre de arroz A mi en lo personal me gusta agregárselo hasta el final de la cocción para que no se pierda en el proceso No porque si lo agregamos desde que se va cocinando y muchas personas lo hacen de esta manera y no digo que esté mal Pero para mi siento que se evapora todo el saborcito entonces yo lo prefiero así Yo prefiero agregarle esta deliciosa salsita o esta preparación que vamos a agregar ahorita hasta el final Para que lo tengamos bien bien presente a la hora de estar consumiendo el arroz Vamos a agregar igual de esta manera toda nuestra salsita y también toda el azúcar Aquí como se puede dar cuenta pues es una preparación súper sencilla y simple y sencillamente con ayuda de un globo o con ayuda de una cucharita Vamos a mezclar esto y ahorita que ya esté listo nuestro arroz se lo vamos a añadir En este caso pues si como les digo es súper sencillo como se pueden dar cuenta es todo lo que va a necesitar Y solamente vamos a bañar nuestro arrocito con esta preparación y en verdad le va a dar un sabor mega mega delicioso Ahora regresamos por acá y como se pueden dar cuenta esto ya llegó al hervor En este momento chicos vamos a tapar nuestra budinera y vamos a bajar nuestro fuego Si estaba a fuego alto lo vamos a dejar a fuego bajo y vamos a permitir que esta preparación se cocine aquí por alrededor de 10 minutitos Entonces vamos a checar nuestro tiempo, coloquemos nuestro cronómetro a la voz de ya Para que a partir de ahorita le demos esos 10 minutitos y enseguida yo te indico que es lo que sigue para que tu arroz quede off Delicioso Amiguitos aquí como se pueden dar cuenta esto ya está, ya pasaron los 10 minutos que les dije de la cocción A fuego bajo entonces miren como se pueden dar cuenta Ah chulada Ya está listo Vamos a apagar el fuego chicos y aquí vamos a dejar esta preparación o este arrocito aquí mismo No los vayan a desapar, yo lo hice para mostrarles solamente Pero aquí lo vamos a dejar alrededor de otros 10, 12 minutitos para que se termine la cocción Con el mismo vapor que tenemos aquí dentro de la budinera Va que va, entonces ya lo tapamos, ya lo dejamos aquí así Y ahorita ya te muestro como nos ha quedado Igual te muestro como vamos a añadir la salsita que acabamos de preparar Para saborizar este magnífico arroz Gohan Porque en verdad está off, 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 mega genial Después de la cocción de que hirvió nuestro arrocito Lo apagamos, le dimos otros 10 minutitos Ya está completamente listo, ya pasó todo este tiempo Entonces ahora sí vamos a checar como nos ha quedado de esponjoso Este arroz oriental Que en verdad para mí está súper delicioso Mega, mega genial Va, entonces espero que estén preparados Vamos a abrir esta budinera Y miren nada más Aún saliendo vaporcito Y chequen por favor que chulada Como nos ha quedado de esponjoso Y ahora sí está mega listo Para acompañarse con otras preparaciones Con un pollo oriental Con un, no sé, con unas costillitas estilo barbecue Ustedes lo pueden acompañar con el plato fuerte de su preferencia Va, entonces ahora sí lo voy a servir Y ahora sí viene la parte más difícil de todos estos De todos los videos que preparamos Que es la degustadera Acompáñenme por favor a probar este delicioso arrocito Ah perdón, se me olvidaba antes Antes, antes, vamos Sí, un paso bien importante Se me estaba pasando Pero aquí ya tengo esto Miren que es la mezcla que acabamos de hacer hace un momento Del vinagre de arroz con azuquita Y sal En este momento se lo vamos a agregar aquí Miren, de esta manera Y pues obviamente esto le va a dar un sabor mega, mega genial Es poquito como les dije hace un momento Solamente para saborizarlo Y que no esté tan, tan insípido Pero aquí vamos a mover No, 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 en verdad está súper esponjoso Chequen eso por favor Se alcanza a mirar perfecto Entonces ahora sí Vamos a la degustadera Porque estoy ansioso por probar este arrocito Que como les dije al inicio Es la base principal para preparar un delicioso sushi En un video más adelante Espero que ya igual sea en esta semana o la próxima semana Les voy a mostrar cómo preparar el sushi A base de este arroz que acabamos de realizar ¿Va que va? Entonces ahora sí Mientras tanto así lo vamos a comer Acompáñenme por favor Vamos a hacer ahora sí la degustación De este magnífico arroz oriental Llamado Gohan Porque en verdad está súper magnífico Súper delicioso Y como se pudieron dar cuenta Es súper facilísimo de elaborar No nos demoramos mucho tiempo Y aparte yo considero que es una buena opción De comida saludable Porque no lleva nada de grasa Nada de aceite A comparación de un arrocito mexicano Que ahí sí lleva bastantito Pero pues creo que son dos Bueno, estilos diferentes de arroces El caso es que aquí tenemos un arroz Mega delicioso y saludable Aquí yo en este caso Le estoy acompañando de brócoli Brócoli al vapor nada más Con algunas pasitas Y aquí igual ya le agregué Un poquito de salsa de soya Ya me adelanté Para que le diera más sabor Este arroz Igual como es un arroz neutro Es un arroz Este Solamente se coza al vapor Tú lo puedes acompañar Hasta de preparaciones dulces Yo lo he comido Con salsa de mango Y en verdad también está Mega, mega delicioso Y se lo recomiendo mucho Ahora para los amantes del sushi Les repito y les reitero Que esta es la base principal Para preparar el sushi Esta comida japonesa Que en verdad Es conocida en todas partes del mundo ¿Va? Y pues bueno Pues no me queda más que Ahora sí degustar Este delicioso platillo Yo por acá ya tengo miso hashish Que es así como se les conoce A los palillos chinos o japoneses Y ahora sí entonces Vamos a hacer la degustación De un poco De este arrocito Miren Le repito y le reitero amigos Que esta mega, mega delicioso Super genial Y pues bueno chicos Yo con este Con esta magnífica toma Me voy a despedir Recordándoles que si les agradó El video Se lleguen Se suscriban a mi canal Que lo compartan Para que muchísimas personas Puedan aprender a hacerlo Y aparte de esta manera Se pueda guardar en su muro Y para una próxima vez Que ustedes quieran elaborar esto Pues ya lo tienen ahí Se quita y a la mano ¿Va que va? Pues me despido Recuerda que estas en Cristian la cocina Que yo soy el chef Cristian Que los estimo mucho Los quiero mucho Les mando un fuerte abrazo Nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima Muchísimas gracias ¡Gracias!